Primera foto de Berguzar Corel con su hija Leila. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. La pareja de actrices favorita del mundo de la revista, Berguzar Corel y Alí Tergenk, experimentó recientemente la emoción de ser madre y padre por tercera vez. La famosa pareja, que tiene dos hijos llamados Alí y An, experimentó la felicidad de tener en brazos a su hija Leila. Berguzar Corel, quien compartió fotos del día que dio a luz en su cuenta de Instagram, dijo que estuvo de parto por 11 horas y que su esposo Alí Tergenk no la dejó sola en este proceso. Mientras los fans compartían la felicidad de la pareja Corel y Ergenk, muchos seguidores se preguntaban por la primera hija de la pareja. Llegó el esperado intercambio de la famosa actriz. Berguzar Corel compartió una foto de ella amamantando a su hija Leila en su cuenta de Instagram y escribió, Este lugar olerá a leche por mucho tiempo. Berguzar Corel, quien constantemente advierte a sus seguidores sobre no compartir rostros de niños en las redes sociales y no comparte los rostros de sus propios hijos al expresar su sensibilidad sobre este tema, no rompió la regla esta vez y no compartió el rostro de su hija. La foto de la actriz, que tiene 2 millones de seguidores en Instagram, recibió muchos me gusta y comentarios en poco tiempo. Muchos de sus seguidores comentaron la foto de Corel como es un marco muy hermoso. Conozcamos a Berguzar brevemente. Corel nació el 27 de agosto de 1982 en Estambul como hijas de Tanju Corel y Uliad Arkan. Es de origen cretense, rumeliano y albanés. Corel, que pasó su infancia en Ulus, completó su educación primaria en la escuela primaria Nilufer Atún y su educación secundaria en YLDZ Kali. Después de graduarse de la universidad, completó el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan. Antes de la universidad, jugó voleibol en clubes profesionales. Participó en numerosas obras de teatro y cortometrajes a lo largo de su vida escolar. Al mismo tiempo, participó en el Teatro Estatal Cuba Jimmy Gille como actor de reparto. Trabajó con Susan Baston, quien fue la entrenadora de actuación de Nicole Kidman y Tom Hanks durante un tiempo, y asistió a los talleres de Ozaifest. Berguzar Corel se casó con la actriz de teatro y cine Alí Tergenk en agosto de 2009. En febrero de 2010, la pareja dio a luz a un niño llamado Ali. En marzo de 2020, nació el segundo hijo de la pareja, An. Obtuvo su primer papel en serie en KRK Ayatlar de 1998. Luego apareció frente al público con el personaje de Leila en la película de 2005 Kurlar Badisi, Irak. Cuando le ofrecieron un papel para la película Kurlar Badisi, los médicos de su padre, Tanju Korel, que estaba enfermo, dijeron que estaban a punto de perder al paciente. En esta prisa, primero rechazó el papel. Sin embargo, las palabras de su madre la convencieron, tu padre querría que fueras a esta reunión y aceptó la oferta. Una dificultad con este papel fue que el personaje de Leila habla árabe y la película se rodará en vivo. Aunque Berguzar Korel no conocía este idioma en absoluto, se preparó para su papel en muy poco tiempo y tuvo mucho éxito. La película batió récords de taquilla. Después de su éxito en Kurlar Badisi, Irak, interpretó al personaje de Klaah Imat en la serie Olive Branch, que se rodó el mismo año. Mientras tanto, actuó en comerciales. Hizo su gran oportunidad con su papel de Serazate Bliyaolu en Bimbirgece, que recibió el título de serie de mayor rating de 2006 por Canal D en este papel, fue entrenada por la artista Ail Algan. Con su exitosa actuación en esta serie, recibió el premio a la actriz más exitosa 2006 de Golden Butterfly. Berguzar Korel también participa activamente en proyectos de responsabilidad social. Organizó teatros callejeros con niños y los entrenó en el proyecto Estoy leyendo, jugando implementado en cooperación con Yapcredi y Tecni. La estrella, que dijo en cada oportunidad que quería ser permanente en la televisión del cine turco y especialmente en el teatro, y que trabajó duro para ello, dijo, además de deportes como voleibol, patinaje sobre hielo y windsurf, también recibió formación en danza y piano. El actor evaluó las ofertas de películas y programas que vinieron después de la serie Bimbirgece e hizo el programa de competencia llamado a la Very From the Child in Star TV. Con Tolga Ansayisman, rodó la comedia romántica Love Comes, de Mez. Prestó su voz al personaje Sam en la caricatura Spiegels. En 2010 a 2011, Berguzar Korel tomó un papel en la serie Canción sin fin transmitida por ATV, donde compartió el papel principal con Bulentnal. En el mismo año, participó en la serie de televisión Magnificent Senchari como actriz invitada e interpretó el personaje de Mónica Therese. Por último, interpretó el papel principal con Kinan Mirzalolu en la serie Karadai, que comenzó en 2012, e interpretó al personaje de Akime Anferi de Adolu en la serie. Fue creado a partir de mujeres en línea con el tema principal de Y las mujeres tocaron el mundo en el 48º Festival Internacional de Cine de Antalya a Golden Orange. Berguzar Korel también fue miembro del jurado. En octubre de 2016, la actriz apareció frente a la cámara con su esposo Alí Tergenk en la serie de época Batán Mshenshin, que fue transmitida por el canal Kanaal de. Berguzar Korel lanzó su álbum de estudio I could girl presents Berguzar Korel, volumen 2 el 21 de febrero de 2020. En el álbum, Korel reinterpretó las obras de muchos artistas masculinos famosos como Ozdemir Erdogan, Levent Yuxel, Sezen Kumur Sonal, Mustafa Sandal y Másara lanzan en el género del jazz. No olvides darme gusta y suscribirte para ver más videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!